Algo muy muy común digamos que se habla obviamente de las marcas es ¿Qué es una marca? y no es una pregunta tan simple a lo mejor o si lo es. Porque por ahí todos tenemos en la cabeza la idea de la marca clásica, es decir la denominación o por ahí el isólogo o logotipo, cuando en realidad el concepto de marca es un poquito más amplio y cualquier signo que sirva para distinguir un producto de otro o un servicio de otro puede ser registrado como marca. Por ejemplo un olor puede ser registrado como marca, determinadas formas aplicadas a productos o combinaciones de colores aplicadas a productos pueden ser registrados como marca, es decir el concepto de marca es tan amplio como todo aquello que uno considere que puede llegar a distinguir un producto o un servicio de otro. Habrá que buscar la forma en la que uno lleva al registro que realiza el Instituto Nacional de Protea Industrial, de qué manera lo lleva para poder identificar ese signo que uno usa para definir. Por ejemplo ahora estamos en la maquinita, la maquinita tiene la M, la Q y el simbolito que es como un engranaje. Sí, perfecto. Por ahí esos son los signos más comunes, más clásicos. Es decir, una denominación, la maquinita sería la denominación, eso puede ser registrado como marca. Si uno se va al isólogo solamente lo puede registrar el isólogo, es lo que se conoce como una marca figurativa. Y también la combinación de ambos, la maquinita y el isólogo, lo que formaría el logotipo, lo podría registrar lo que se conoce como una marca figurativa. Claro, porque en ese sentido, por ejemplo, uno quiere registrar, no sé, ponele un taller mecánico. Y dice, no un coworking, pero sí un taller mecánico. Entonces dice, le quiero poner la maquinita. Sí, bueno, ahí entramos en otro tema, en lo que respecta a la protección al registro de marca, que son las clases. Es decir, dependiendo del producto o el servicio que uno quiere proteger, que uno quiere distinguir con esa marca, lo va a tener que hacer para una o para otra clase o para varias clases. Las clases es una forma de organizar y de permitir justamente que coexistan distintas marcas, por ahí similares, pero que se usan para fines distintos. Nosotros hacemos un informe previo para evaluar si efectivamente es viable o no el registro. Lo primero que hay que identificar es justamente esto que hablábamos antes. Es decir, si estamos frente a un signo capaz de distinguir un producto o un servicio de otro. Es decir, si frente a nosotros tenemos algo que puede ser considerado una marca. Una vez que tenemos una aprobación a esto, evaluamos, bueno, en qué clase se registra y en base a eso, si hay que hacer una búsqueda de antecedentes, se llama, es decir, para descartar que no haya marcas confundibles con esa, dentro de esa misma clase, para distinguir los mismos productos o servicios. Ahí es importante porque, o sea, por ahí hay un concepto erróneo, dando vuelta por ahí, de que, bueno, si es distinto, yo lo puedo registrar. No alcanza con eso. O sea, la ley lo que busca es evitar que haya marcas confundibles. Entonces, por más que uno le cambie una letra o le agregue o le saque una palabra, hay que evaluar si ese signo no es confundible con otro antecedente. Ya sea que esté registrado o ya sea que esté en trámite, tenga una prioridad respecto a lo que uno pretende proteger. Enfimto. Eresistía. Eresistía. Enfimto.